Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida Antes que a ti Voy a pedir que consente Mi alma en la tuya Para evitar que pueda enterar Otro querer a saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande de mi ser Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Esto es solo un pensamiento Pues en tus momentos de locura me confiesa Que cuando me besas Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida Antes que a ti El calor que te di Sería tan grande de mi ser Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Me Cochie tome Que en el mismo cielo me ofremo a morir Gracias.